9 y media de la mañana, todavía no estoy lista para romper el ayuno, así que me serviré una taza de café negro para compartir con ustedes Esta pobre prensa francesa, creo que la ha dado toda y ya está como goteando por todas partes Y el café que hemos estado usando esta semana fue el que compramos el fin de semana en nuestra ida a Starbucks Que es este local de Indonesia, está rico, está chévere la verdad Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es jueves 6, no, miércoles 6 de octubre, 9 y media de la mañana Lo que les decía, todavía no quiero romper el ayuno, entonces una taza de café negro para mí Muchas veces, tal vez miembros nuevos de esta familia me preguntan que si siempre rompo mi ayuno con una bebida Que si esa es la mejor forma, que por qué no comida, la verdad digamos que si hago el promedio de los últimos 4 años De pronto si casi siempre rompo mi ayuno con una bebida tipo bulletproof, con grasa Los últimos 2 años también le pongo casi siempre colágeno que es fuente de proteína Pero pues es simplemente lo que funciona para mí, acá de hecho muchísimas veces como se dan cuenta Mi primera comida como salimos es ya comida a comida Lo más más importante y siempre lo diré y sé que están cansados de un consejo o tip tan general Es de verdad busquen lo que funcione para ustedes A mí los cafés y las bebidas bulletproof me encantan, me enloquecen, calientan mi alma y mi corazón Aparte de verdad sí siento bastantes beneficios después de tomarla en cuanto a energía, enfoque Sentirme llena por más horas si no quiero comer todavía o estoy trabajando o algo Pero busquen lo que funcione para ustedes Otra pregunta que también se repite muchísimo es ¿Qué rompe el ayuno? La pregunta aunque parece sencilla tiene varias respuestas Depende de lo que tú consideres ayuno Así es, hay muchísimos tipos de ayuno Y de hecho creo que en este momento tengo como 10 videos sobre el ayuno intermitente Tipos de ayuno intermitente, ¿Qué rompe el ayuno? Errores comunes He hecho un par de videos con versión 2021 Entonces te súper invito a que lo busques Y lo otro que ya les he contado varias veces en este canal Pero para los nuevos o no tan nuevos los repito Si tú digamos quieres buscar respuestas sobre un tema en mi canal Hay un millón de canales, hay un millón de libros Un montón de recursos que puedes usar Y yo de verdad he dedicado los últimos años de mi vida A formar una biblioteca de recursos muy completa para ustedes Entonces la mejor forma de buscar en YouTube es pon Manu Echeverry ¿Y cuál es tu pregunta? Manu Echeverry problemas digestivos Manu Echeverry caída de pelo Manu Echeverry receta pancakes Manu Echeverry ¿Por qué no bajo de peso? Y lo más probable es que te salga un video En donde ya he hablado del tema Lo que siempre les digo No necesitan saber todas las respuestas para comenzar De verdad si hace días están que comienzan o reinician Sea cual sea el tipo de alimentación Que saben que los va a beneficiar Comiencen hoy Ese es nuevamente el mensaje Comiencen hoy Bueno, les quiero contar Súper noticias Pero antes, por si acaso ya se pone personal la cosa Y estás confundido Porque voy a dejar de hablar de la dieta keto Si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs Siempre habías visto videos de recetas O sobre la dieta keto En estos vlogs de la tarde Que comencé a hacer este video adicional diario Cuando comenzó la cuarentena obligatoria en Colombia A mediados de marzo del año pasado Acá te muestro todo lo que comer un día Nos acompañamos Hablamos de lo que leo De lo que estudio De lo que vivo Y te traigo en mi día a día Ya haciendo esa pequeña presentación Para que no se estresen Hoy estoy muy feliz Porque acabo de hablar Por teléfono Por Whatsapp Ven la importancia de Whatsapp Con mi abuela May Gracias a Dios Ayer O sea, ayer para mí en la noche Hoy en la tarde Colombia Ya la pasaron a una habitación Uno de los problemas Grandes que tienes Es respiratorio Y en este momento Cualquier problema respiratorio Tienen que descartar COVID-19 Entonces Fueron casi tres días Esperando Porque hacen como dos pruebas PCR Para estar súper seguros Que la persona Está libre de riesgo Entonces ya Gracias a Dios Porque uno nunca sabe Hoy en día Uno nunca sabe Diez vacunas Y la gente le sigue dando Pero ya está en la habitación Lo que quiere decir Que ya no está sola Ya está con mi tía Ya está con Josefita Ya está acompañada Ya está con sus novelas Ya tiene televisor Y pude Pude hablar con ella Y me puse De verdad súper feliz Les quiero agradecer Un montón A todos los que La han tenido en sus oraciones Todavía pues No necesariamente Quiere decir Que esté fuera de peligro Sigue hospitalizada Pero ya Ya está acompañada Ya la pueden ver Ya puede hablar Con personas Me decía Por teléfono Que había estado Súper aburrida Esos días Mirando al techo Tres días Pobre Entonces bueno Por ese lado Pues muy agradecida Y no sé Cada vez creo que Al pasar Mis cortos años La importancia De la salud ¿No? Como que suena Súper cliché Pero sin salud Sin salud No hay nada Sin salud De verdad No No hay absolutamente nada Entonces sí Hoy me quedo con eso Con No tengo Grandes Discursos De motivación Ni cosas que contarles En cuanto a eso Tengo simplemente La cabeza En eso Y un poco como Aunque Aunque yo soy De una familia Muy unida De verdad Me siento muy Muy bendecida Por el tipo De familia Que tengo Sé que Sé que no todo el mundo Debe O quiere O tiene que tener Una buena relación Con su familia Pero Si hay personas Cercanas A ustedes Que les importe mucho De verdad Los abuelos Una llamada No saben Cómo les alegra El día Cinco minutos Una llamada Estar en contacto Continuo Con los abuelos Creo que Pues para uno E incluso para ellos Es como la La bendición Más más grande No sé Creo que el amor De un abuelo Es algo Único Diferente Y uno Al mismo tiempo Poderles brindar Ese amor De verdad Así sea Por medio De una llamada A mí me resulta Muy enriquecedor Y sé que Me Se pone Muy muy feliz Cada vez Cada vez Que la llamo Entonces eso Quería compartir Con ustedes Una vez más Un poquito Nostálgica Digo la palabra Me Y ya estoy A punto De ponerme A llorar Pero ya En pocos minutos Tengo clase De francés No sé Qué comenzaron A hacer Entonces Veamos acá El café Por hoy Y ya Nos vemos Un día Más en motion Pero Plato nuevo No sé Si se vieron El vlog De nuestro domingo Donde vinimos acá Con Patty Y Patty Pidió los Zoodles Es decir Como noodles De zucchini O fideos De zucchini Con pesto Y se veía Espectacular Entonces Carmen Wow Hagamos ese Zucchini Pú Otra vez Carmen y yo Pedimos lo mismo Básicamente Y Créanme Que cuando uno Nunca ha comido Zucchinis Con salsa de pasta Uno dice Esta gente Keto Si que quiere Inventarse Cosas raras No saben De verdad Lo parecido Que sabe A pasta La textura Todo funciona Lo pedí Con queso feta Pero también Le quise subir Un poco más La grasa Y proteína Entonces pedí Tempe Que este tempe Está interesante Porque como que Lo desgranaron Tempe desgranado Y pollito asado Picado Súper finamente Entonces Está bueno ¿Qué tal Con pollo? Sabes que Le hubiera Quitado Los chícharos Ah Las alberjitas No le suman Ni le restan No le suman Ni le restan Claro Tienes razón Vamos a ver Probemos esto A ver Que tal Entonces bueno Lo primero Como todos los platos De mucho La verdad Es súper Comidos Vean Este Tremendo Plato Vamos a ver Si cogemos Un mordisco Con un poco De todo Muy rico Y de hecho El día de hoy Está súper frío Pronto con Carmen Estábamos hablando Que está enfriando Tanto que dentro De nada Vamos a tener Que usar saco De verdad Está Como No ha comenzado A llover hoy Pero está frío En un lado Entonces rico Comer algo caliente Porque estoy acostumbrada En Motion A pedir puros Platos fríos A ver Otro Un frisco Tiene bastante ajo Un poco Como el pez Porque Son muy buenos Me encantó Voy a tomar Agua Llegamos De almorzar No sé Si ahí van En la cama Pasamos A recoger La ropa limpia Es una dicha Que lo dejen Así De limpio E impecable Pero si les confieso Que Con el pasar De los meses Como que Si se nota Que Es una calidad Diferente A uno Lavándolo En la casa Como poquito A poco Las camisetas Negras Se ven menos Negras Etcétera Etcétera Pero bueno Lo que estoy haciendo Por acá Es un agua Aromática La voy a hacer Un poco diferente A como siempre La hago La voy a hacer Más concentrada Entonces acá Hay un montón De hojas De hierbabuena Acá piqué Limonaria O Lemongrass Estoy Normalmente En Bogotá Como que Le pondría Agua Y ya Pero acá Como saben El agua Poco potable Entonces me gusta Hervirla Como un par de veces Antes de Usarla Entonces estoy hirviendo Pongo acá Lo voy a poner a hervir Digamos que Normalmente Para esta cantidad De limonaria Y hierbabuena Haría una olla Bien grande Pero como no tengo Olla grande Lo que voy a hacer Es Voy a hacer El agua Aromática Concentrada Y a medida De que tomemos Hacer como Mitad del extracto De agua aromática Y mitad De agua caliente Son seis de la tarde Estamos comenzando A trabajar En la comida De hoy Acá en el sartén Tengo Una berenjena De las flaquitas De acá No sé si alcanzan A ver Que el morado Es como más Clarito Y son Los rojos Como mucho más Más pequeñas El otro día Que las cocinamos Por error No las pusimos En agua Con sal E igual quedaron Muy bien Son como muy suaves Como si fuera Una berenjena Joven No sé Como una Berenjena Bebé Entonces las voy A cocinar Acá en aceite De oliva Ahorita las pongo Un poquito De sal Y Carmen Elena Saca haciendo Su increíble Trabajo De picado Vamos a hacer Nuestra clásica Ensalada De atún Y vamos a mezclar Todo Aparte Carmen Quiere con maíz Entonces se lo voy A saltear Un poco Y a la porción De ella Le ponemos maíz Acá hay alpaca Esta es la mayonesa De chipotle Acá hay unos tomatitos Que algunos están blanditos Pero algunos Están buenos Hojas de lechuga Creo que vamos a servir La ensalada De pepino Como en canoitas Y esto lo compré En nuestra última Ahí del mercado No sé Está bien rico La verdad ¿Sí? ¿Ya lo probaste? Sí Pues esto Yo lo compré En Bogotá Esto es uno De los ingredientes Yo creo Que puede quedar rico Es uno de los ingredientes Del Everything But The Babel Seasoning ¿Sabes? Como que Tiene cebolla Pero no es cebolla En polvo Sino cebolla Como en flakes Pero no sabe A cebolla cruda Entonces tranquilo A ese lado Entonces bueno Ya les muestro Cómo queda Esto Y A ver Si se alcanza A ver algo Del atardecer Hoy todo el día Ha estado súper nublado Entonces no creo Que haya Atardecer Como tal Pero no sé Si alcanzan A ver ahí arriba Un poquitico De rojo Del sol Que está bajando Bueno Vamos a cocinar Acá está Mi mitad De la ensalada Carmen ya le echó Maíz a la suya Y acá piqué Como una taza De apio picado Carmen Odio el apio A mí me encanta Entonces voy a mezclarlo Todo Para que quede Súper súper crocante Me lo voy a comer Así tal cual Del bowl Y en la nevera De mis tajadas De queso Me queda literal Una tajada De queso Entonces Para no guardar Cunchos Lo que voy a hacer Mejor dicho Ya les muestro Pero voy a poner una cuchara Más grande Les voy a mostrar Entonces Cómo voy a armar Acá tengo la Ensalada De atún Con apio Tal vez Si fue mucho apio Pero veamos Deli ¿Por qué no te gusta? ¿Es la textura? ¿Qué es? Cuéntanos No A mí la textura Del apio De hecho Me gusta Es el sabor ¿Te gusta el sabor? ¿Es rico? ¿Qué? No es rico Para mí no es rico Es delicioso Tengo esta tajada De queso Que les conté Que ya estaban poniéndose vieja Entonces voy a poner Tajada de queso También tengo Un jamón ahumado Que abrí ayer Para una receta Y Estoy en misión De no dejar Dañar comida Entonces miren Puedo hacer como un wrap Solo me va a alcanzar Como para Una décima parte De la ensalada De atún Pero Cantidad de apio Si ¿Y tú me diste Ese jamoncito? ¿Te diste por? No Me diste que los jamones Se generaban A mí los jamones Acá también No sospechan Me generaban sospecha Pero por ahora bien Entonces ya con esto Cerramos el video de hoy Ahorita el clip Que vieron Del gimnasio Hice casi una hora Pero solo Caminé En En inclinación Estaba como Cansada Después del masaje Tenía cero ganas De hacer ejercicio Hacer ejercicio Después de que a uno Le hagan un masaje Tal vez Lo más difícil Del mundo Pero dije ya Nada Móntate en la banda Y terminé caminando Casi una hora Y estuvo espectacular Entonces espero que ustedes También hayan tenido Un día increíble Gracias por haber visto Hasta acá Y nos vemos mañana Chao Y ahora si Esto es lo último del día Una taza de agua aromática Quedó buena Ahí con la misma Hierbabuena Y menta Vamos a sacar Otra exprimida Y Carmen y yo Estamos compartiendo Un paquetico de esto Estas son las galletas De Perfect Kito Sabor Chip de chocolate Están espectaculares Cada una se va a comer una En el canal Les he hecho Varias réplicas De las galletas De Perfect Kito Si las quieren hacer Ustedes mismos Pero Si les gusta Tener snacks a la mano Estas En cuanto a textura Calidad De ingredientes De sabor No hay No hay mejores Si quieren comprar Galletas ya hechas Ahora si Buenas noches Qué變 Yo Todos Cierre No hay